Primero voy a intentar un breve resumen de dónde estamos y de lo que vamos a leer. Recordemos que Marx nos dice en los parágrafos anteriores que las cosas que encontramos en la naturaleza, en la medida en la que somos capaces de reconocer alguna utilidad, son para nosotros un bien. Ese bien, en la medida en la que le incorporamos trabajo humano, transformamos esas cosas por medio del trabajo en cosas útiles para nosotros, en lo que llamamos valores de uso. Esos valores de uso son, nos dice Marx, el contenido último de toda riqueza en cualquier forma social histórica que se pueda concebir. La riqueza, la riqueza humana consiste ni más ni menos que en la suma de valores de uso disponibles al alcance de la mano, al alcance de la utilización y que permiten o facilitan nuestra existencia. Pero los seres humanos, si tuviéramos que depender solo de los valores de uso que somos capaces de producir, pues probablemente escasamente nos habríamos bajado de los árboles. El motivo por el cual la especie humana se ha transformado en el depredador universal que es y el motivo por el cual tenemos la fortaleza y las capacidades que tenemos no vienen de nuestra capacidad individual por producir valores de uso, sino que vienen de nuestra capacidad colectiva, de trabajo y de organización, de cooperación, nos va a decir Marx dentro de unos capítulos, esa impresionante capacidad de cooperación que nosotros generamos a través del lenguaje, la cultura y las relaciones sociales, que nos permite intercambiar nuestros valores de uso, esos valores de uso que producimos de forma individual, nos permite intercambiarlo, dando lugar a una inmensa, ingente cantidad de producción, ya no individual, sino social, por medio de la cual unos producen los valores de uso que otros consumen y así se va generando ese gigantesco cúmulo de riqueza que da lugar a la civilización, tal como la conocemos desde el neolítico hasta la actualidad. Pero esos valores de uso que intercambiamos los seres humanos entre nosotros se pueden intercambiar de muchas maneras. Una de las maneras en las que los seres humanos intercambian los valores de uso es la forma mercantil, que es la forma mercantil actual, en la que intercambiamos los productos de nuestro trabajo convertidos en mercancía a través de un mercado. Pero nos dice Marx que esa forma mercantil es una forma histórica que tiene fecha de nacimiento y que nadie dice que no tenga fecha de caducidad. Para la burguesía y para la economía política vulgar, la forma mercantil es la forma natural de intercambio de los trabajos y de los resultados del trabajo. Pero Marx nos demuestra, y en eso le acompaña la antropología y la historia contemporáneas, nos demuestra que la forma de mercado, como ya decía Polanyi, nació en el siglo XIX, la forma de mercado desarrollada, implantada, mercantil, a través del dinero, tal como la conocemos hoy en día, nació en el siglo XIX, y que en las sociedades precapitalistas las formas mercantiles eran formas secundarias, cuando no residuales, de los intercambios de valores de uso. En las sociedades precapitalistas, los seres humanos intercambian los productos de su trabajo y la riqueza producida por el trabajo, intercambian trabajo, intercambian riqueza, bajo criterios de tipo político, religioso, familiar, patriarcal, múltiples criterios, y por supuesto, no tienen por qué ser justos ni equitativos, ni mucho menos, la explotación no la inventó el capitalismo, ni va a ser el que termine con ella. Pero, independientemente de la forma asimétrica de intercambio de riqueza y de trabajo, en las sociedades precapitalistas hay intercambio de trabajo y de riqueza que no se rige por criterios mercantiles. Generalmente son por edad, por sexo, religiosos, por casta, criterios políticos de todo tipo, que son los que determinan ese intercambio. Pues bien, nos dice Marx en los primeros parágrafos del capítulo que es muy importante que hagamos un análisis del origen de la mercancía, del origen del concepto mercantil, tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista histórico. Y entonces él nos propone analizar esa mercancía desde desde su origen conceptual y nos dice la primera la forma más simple de intercambio que podemos que podemos suponer permitirme que haga un alarde tecnológico ¿dónde está mi aparatito? La forma más simple de intercambio que podemos suponer es la de mercancía por mercancía. en esta forma la forma simple de valor un productor intercambia el producto de su trabajo por el producto de trabajo de otro productor. En esta forma de intercambio ambos están poniendo sobre la mesa intercambiando algo que les sobra un valor de uso que para ellos es excedente lo están intercambiando por un valor de uso que ellos desean. Por ejemplo el caso de un pescador que intercambia o que quiere carne de cordero o leche intercambia sus peces sus pescados excedentes los intercambia con un cazador con un recolector que le ofrece en este caso pues cordero o leche. Esta forma simple de intercambio es una forma tan nuclear tan atómica que permite comprender que lo que se está intercambiando detrás de estos dos productos que son tan heterogéneos como son peces o cordero lo que se está intercambiando es trabajo humano nos dice Marx que cuando nosotros eliminamos de la idea de mercancía eliminamos todas sus propiedades físicas y cuantitativas lo único que queda detrás de ella es algo que realmente no está en la cosa y es el trabajo humano que lo produjo ese trabajo humano es lo que permite relacionar dos productos en un proceso de intercambio que aparentemente es de cosas absolutamente disímiles y heterogéneas cuando nosotros intercambiamos seis huevos por un saco de trigo ni el número de granos de trigo ni sus cualidades físicas ni sus cualidades alimenticias se corresponden con el número o cualidades alimenticias o dimensiones de los seis huevos no hay nada en ellos no hay nada en los dos productos del trabajo que permita decir que los seis huevos son iguales al saco de trigo sin embargo se intercambian y se intercambian porque ambos grupos de producto son iguales a una tercera cosa que no está no forma parte de la naturaleza física de esos productos sino que forma parte o constituye una cualidad relacional en este caso el trabajo humano que las produjo lo que los productores equiparan en el intercambio cuando intercambian huevos y trigo o peces y cordero es la cantidad de trabajo humano que hay detrás de esos productos el trabajo humano que fue necesario para producirlo sobre todo esto profundizaremos el martes una vez que hayáis leído el parágrafo correspondiente yo sé que todo esto es muy contraintuitivo está lleno presenta múltiples objeciones a primera vista y entonces las leyes del mercado ya llegaremos y la oferta y la demanda ya llegaremos y la escasez ya llegaremos no en vano no en vano vuestras compañeras se han tirado como cuatro meses como cuatro meses en este primer parágrafo así que tranquilidad ya llegaremos pero todas las objeciones que tengáis planteadlas porque es en las objeciones es en las objeciones y en la solución de los problemas donde se puede ir aclarando la cuestión y alcanzando la comprensión correcta del asunto así que todas esas objeciones que se los vayan planteando por favor el martes a muerte a muerte con ellas y no perdonéis ni una coma ¿vale? Marx contestará y yo intentaré en el sentido posible pues también pues de aclarar pero nos dice Marx esta forma primitiva de intercambio que es la de mercancía mercancía esta forma primitiva de intercambio con el paso del tiempo se va transformando en un intercambio entre múltiples grupos de mercancías múltiples grupos de mercancías en los que los productores van tomando conciencia de que su mercancía en este caso los seis huevos o el pescado no es solamente intercambiable por el cordero o por el saco de trigo sino que también es intercambiable por arroz es intercambiable por una gallina es intercambiable por una herradura o por una herramienta para realizar trabajos es decir el proceso de intercambio a medida que la civilización avanza va sofisticándose y se va mostrando una relación multilateral entre los distintos productos del trabajo humano hasta llegar a un momento en el que en los mercados desarrollados nos encontramos con que cualquier grupo de mercancías es intercambiable por cualquier otro grupo de mercancías cuando llegamos a esta situación seguimos todavía con mercados en situación histórica de mercados emergentes pero cuando llegamos a esta situación hay ciertas mercancías que adquieren una forma privilegiada son mercancías que permiten su intercambiabilidad por cualquier otra y por tanto la gente las prefiere como mercancía de cambio frente a cualquier otra ¿qué mercancías pueden ser estas? pues principalmente mercancías no que mal me va perece que mal me va la tablet no perecederas y divisibles y divisibles por ejemplo pues la sal las piedras preciosas el oro es decir tipos de mercancías que siempre son producto del trabajo humano como cualquier mercancía no pueden serlo pero que a diferencia de la mayor parte de las demás mercancías pueden ser acumulables y transportables o por lo menos acumulables y transportables con facilidad es mucho más fácil acumular y transportar la sal que acumular y transportar las gallinas en la medida en la que estas mercancías hacen su aparición y se implantan socialmente en el mercado o en los intercambios en los intercambios entre seres humanos los mercados se van desarrollando y se van implantando tipos de mercancías que adquieren la forma de una mercancía dineraria son mercancías que se utilizan para comprar y vender el resto del cuerpo de las mercancías hasta que finalmente nos encontramos con que algunas de ellas como ha ocurrido históricamente con el oro la plata se terminan imponiendo bajo la forma de dinero cuando llegamos a la forma de dinero que es el parágrafo anterior a este del fetichismo de la mercancía cuando llegamos a la forma de dinero llegamos a la forma consumada de la mercancía a la forma máxima a que toda mercancía puede aspirar porque es la mercancía que todas las demás mercancías añoran la mercancía por la cual todas las demás mercancías desean intercambiarse porque esta forma de mercancía dinero recordemos que no estamos ante el papel moneda estamos ante formas de mercancía física como el oro o la plata esta forma de mercancía dinero representa el sumum de la acumulación de trabajo humano en un objeto y aquí es donde hace su aparición el fenómeno del fetichismo o digamos donde se despliega en su totalidad el fenómeno del fetichismo de la mercancía la forma dinero la forma dinero muestra a a sus poseedores las propiedades de una cosa que tiene vida propia de pronto la mercancía dinero se muestra ante el resto del mundo de las mercancías como algo capaz de comprar y vender y hablamos del poder del dinero hablamos del del poder de compra del dinero de pronto es una cosa que tiene capacidad de acción ¿de dónde de dónde deviene de dónde le viene al dinero este carácter este carácter místico extraño que hace que los seres humanos en las sociedades modernas prácticamente le adoren como un tótem bueno pues viene de su propia calidad de mercancía el dinero no es otra cosa que una mercancía más del mercado que con el uso con el uso social históricamente se ha transformado en un intercambiador universal y en la medida que es un intercambiador universal permite a los productores operar con él como un patrón de precios a partir de este momento a partir de la mercancía de dinero todas las cosas valen en cantidades mayores o menores de la mercancía de dinero pero habíamos dicho que el valor era otra cosa habíamos dicho que el valor no era otra cosa que la cantidad de trabajo humano que las mercancías tenían incorporadas y que trabajo humano tiene la mercancía de dinero pues la cantidad de trabajo humano que costó producirlo como cualquier otra como cualquier otra mercancía pero ¿cuánto trabajo humano? ¿quién decide cuánto es el trabajo humano que tiene incorporada la mercancía? cuando estábamos al inicio de los procesos de intercambio cuando estábamos en la forma simple de valor mercancía mercancía en la forma del trueque determinar la cantidad de trabajo humano era algo muy sencillo al fin y al cabo todo el mundo sabía el tiempo que tardaba el pescador en volver con el barco de pescado y todo el mundo sabe pues las horas que le echa el cabrero a la cabra pero cuando llegamos a los mercados desarrollados y sofisticados de nuestra época en lo que todo se transforma y se intercambia por medio del dinero ¿cuánto es el trabajo humano que ha incorporado en la mercancía? porque Marx ya nos ha advertido en el parágrafo anterior de que no confundamos el trabajo concreto que tiene incluido mi producto que es el que yo sé que le puse porque yo sé cuántas horas le eché a mi mesa o a mi cabra para llevarla hasta el mercado no confundamos mi trabajo concreto con el trabajo que da valor a mi cabra o a mi mesa el trabajo que da valor a mi cabra o a mi mesa no es el trabajo concreto que yo le puse es el trabajo abstracto social que requiere producir esa cabra o esa mesa en ese momento histórico en esa sociedad dada el trabajo abstracto es un constructo social a diferencia del trabajo concreto que es el que incorpora cada uno de los seres humanos a los valores de uso que produce por tanto cuando los productores se relacionan en el mercado a través de sus mercancías ponen en relación sus trabajos concretos que es el producto de su trabajo su mercancía pero la relación de intercambio que se establece entre ellos es en función del trabajo social abstracto del que ellos no tienen conocimiento ni manera de enterarse ¿por qué? porque las leyes del mercado las leyes del intercambio la oferta la demanda tiende a fijar los precios las reglas de intercambio de forma opaca oculta a la mirada de los productores que están intercambiando los productores saben cuánto trabajo les costó lo que tienen entre manos pero hasta que no lo han llevado al mercado no tienen manera de saber por qué cantidad de mercancía dineraria ese trabajo se va a ver reconocido y los productores adquieren la desagradable sensación de que sus mercancías establecen relaciones sociales entre ellas a espalda suya de que las mercancías llegan al mercado ellos las llevan al mercado pero las mercancías se contonean y se pabonean entre ellas mostrándose unas a otras mostrándose lo guapas que son y cuánto y cuánto dicen cada una de ellas que valen el productor pobrecito le pone el precio pero quien decide la venta son las reglas del mercado y esas reglas del mercado ese mecanismo que está detrás de la compra venta en un mercado de libre concurrencia y libre competencia como son los mercados contemporáneos ese mecanismo es un mecanismo opaco en el que el productor no sabe cuál va a ser el resultado hasta que la venta no se produjo dice Marx que en un sistema mercantil en un sistema mercantil donde todo donde la oferta y la demanda estén equilibradas los precios de la mercancía tienen que tienden a coincidir con su valor esto es que en un sistema mercantil donde la oferta y la demanda estén equilibrados los precios que al final expresarán las mercancías en su relación de intercambio coincidirá con el trabajo social que en ese momento histórico y tecnológico requiere la producción de esas mercancías pues bien eso el productor no tiene manera de saberlo él sabe lo que le costó pero va a descubrir en el mercado en el intercambio lo que de forma media al resto de los productores de esa mercancía le cuesta producir su producto su tipo de producto él va a descubrir que su mesa la que él produjo que le llevó 10 horas de trabajo a hacerla el día anterior cuando él llega con la mesa al mercado resulta que se vende por una cantidad de dinero equivalente a 8 horas ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir? quiere decir que en esa sociedad la productividad media que tiene esa comunidad es de 8 horas por mesa y no por días y de pronto la mesa se da la vuelta y se dirige a a su productor y le dice chaval chavala ayer no fuiste suficientemente productivo espabila porque así no vamos a ningún lado la sensación que tiene el productor es que él ha dejado de ser quien decide sobre su producto de pronto es el producto en una relación social con los otros productos una relación social entre cosas el que termina cosificando al productor y diciéndole al productor así no vamos a ningún lado la mercancía que era una cosa se ha alzado en un fetiche y nos dice Marx lo más parecido a esto es el mundo religioso es el mundo de los santos en el que la gente le va a rezar a la virgen para que interceda ante el señor en su auxilio y de verdad que le están rezando un muñeco a un muñeco de palo en el absoluto convencimiento de que ese muñeco de palo tiene en alguna forma tiene cierta vida y cierta voluntad a la que se le puede mover por medio de los ruegos y dice Marx lo más parecido al fetichismo de la mercancía es el fetichismo el fetichismo religioso en el mundo mercantil los seres humanos acaban relacionándose con las cosas como si fueran personas y cosificando tratando como cosas a los seres humanos si queréis abrimos unos minutos de diálogo y vamos a la lectura del texto el dinero el dinero adquiere un doble valor de uso su propio su propio valor de uso pero después como adquiere como se usa como mercantía dineraria se podría decir que tiene un doble valor de uso o no absolutamente absolutamente es decir lo veremos lo veremos en el otro capítulo el dinero la mercancía dineraria al transformarse en dinero digamos tiene su valor de uso como mercancía el oro pues tiene su valor de uso como oro como mineral como metal tiene su valor de uso pero también adquiere el valor de uso de vehículo de los intercambios de pronto el oro deja de tener valor como oro para transformarse en el vehículo en la autopista a través de la cual yo puedo acceder al resto de las mercancías claro ese uso de la mercancía como vehículo de los intercambios le da a la mercancía dineraria un nuevo valor de uso independiente de sus peculiaridades físicas que abre diría un un coacher de estos abre un mundo de posibilidades porque cuando la mercancía empieza a tener menos interés como mercancía que como vehículo de los intercambios entonces lo que menos importancia tiene es que la sal sale y lo que menos importancia tiene es que el oro sea oro lo que interesa es que se parezca que se parezca todo lo posible a la sal o al oro y se abre camino pues a todo a toda esa enorme industria del fraude y la falsificación que empezó con la sal mezclándola con yeso con el oro mezclándolo con todo tipo de metales macilentos y acabó con ese papel moneda que hoy día son más que cromos del coyote que dependen de un respaldo de un respaldo absoluto bueno fiduciario ya veis vosotros la palabra dependen de un mero acto de fe por parte de quien tiene los billetes en el bolsillo efectivamente Alfonso ese doble valor de uso es una novedad en cuanto pierde su valor de uso original entra el fetiche ahí o no tiene nada que ver el fetichismo ahí no el fetichismo no está relacionado con eso no el fetichismo está relacionado con la formación de valor el valor viene determinado por el trabajo abstracto y el trabajo abstracto es algo que el productor no conoce no conoce hasta que no efectiviza la venta ese es el problema el problema viene de que el criterio por el cual se fija la relación de intercambio es un criterio que el productor no tiene manera de conocer ahí es donde radica el fondo de la cuestión el trabajo abstracto que no es el trabajo concreto el trabajo social que es lo que da valor al producto es algo que el productor no va a conocer hasta el último momento pero además es que fluctúa la productividad aumenta disminuye según el momento histórico según la tecnología e inclusive según las relaciones sociales las cosas que tienen un valor en mi pueblo porque en mi pueblo los tres herreros que estamos trabajando más o menos compartimos la misma tecnología cuando llega el herrero ambulante que viene con el carromato de otro lugar con una tecnología diferente puede alterar severamente los precios a los que los tres herreros que estábamos en el pueblo podemos intercambiar nuestros productos cuando cuando la industria nacional de un país que tiene sus sus criterios de fijación de precios en base a los impuestos a los costes laborales a los salarios a los seguros sociales a las condiciones de vida de higiene de los trabajadores a las condiciones ambientales tecnológicas cuando cuando la producción de un país se ve de pronto arrojada en manos de un mercado globalizado en la que los precios a los que se venden los productos en el país de pronto dependen de costes de producción que se han producido en las antípodas el productor se queda indefenso ante esa situación porque todo productor que todo productor de una sociedad mercantil compleja no produce para sí produce para otros produce para vender y con el producto de la venta intentar comprar y satisfacer sus propias necesidades pero el fabricante de televisores una vez que tiene cinco televisores en su casa el resto el resto de los el resto de los televisores no le hacen falsa él necesita vender esos televisores o esos tornillos o lo que sea lo que fabrique él necesita venderlo para transformar su producto en mercancía dineraria y con esa mercancía dineraria ir al mercado y comprar el resto de las cosas que él necesita para vivir pero resulta que cuando él va al mercado ese producto que él produjo con una expectativa de venta con una expectativa de valor cuando él llega al mercado y lo quiere vender se puede encontrar con que el valor que él preveía que el mercado le iba a reconocer en su trabajo porque de pronto el mercado le dice no chaval te has equivocado hoy día entró no sé qué producto de Vietnam que es igualito al tuyo y vale la mitad y el productor ¿qué puede hacer? no puede hacer nada porque él ya hizo el trabajo si él pudiera deshacer su trabajo ponía un kiosco de prensa y se dedicaba a otra cosa pero es que él no puede deshacer su trabajo el trabajo ya está cristalizado en su mercancía y de pronto su mercancía se da la vuelta y le dice como decía el de Mercadona como no te acostumbres a trabajar como chinos y a comer como chinos lo llevas mal así no vamos a ningún lado fijaos que lo tremendo de todo esto es que no se lo dice una persona ese es el fenómeno del fetichismo quien le está diciendo que es un inútil no es un jefe no es un no 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 es una mercancía es una cosa que le está diciendo esto no vale como que no vale dice él como que no vale si yo ayer trabajé si todas las horas de trabajo y todos los costes de producción que he metido en el producto como que no vale no no confunda como diría Machado todo necio confunde valor y precio vale no confundas no confundas lo que te costó con lo que vale no lo confundas te costó eso porque no sabes administrarte muchacho de pronto es una cosa la que le ha dicho cuál es el valor de su trabajo él sabe cuánto trabajo puso lo que no sabe es lo que vale y lo que vale lo deciden relaciones sociales de producción que se producen a espaldas de los productores en la mano del fetichismo como me imagino que ya habréis percibido vienen cosas mucho peores porque como esas relaciones sociales de producción se producen a espaldas de los productores a espaldas de los productores se pueden producir muchas cosas más que pueden pasar por mercado como son las relaciones de dominio y de explotación que quedan escondidas detrás del fetichismo las relaciones mercantiles no solamente ocultan las relaciones sociales de producción sino que las relaciones mercantiles ocultan las relaciones de explotación y de dominio que hay en una sociedad de ahí que detrás del mercado se puedan esconder todo tipo de salvajadas de las cuales además el mercado termina siendo responsable al propio productor es que no has es que no has mejorado nada tu empleabilidad le dice el mercado al obrero en paro es que no has hecho nada hombre podrías haber estudiado podrías haberte sacado un doctorado le dice el mercado al cabrero haber estudiado y no estarías como está haber comprado en maquinaria haber invertido en tecnología ya pero es que si invierto en tecnología tengo que pedir un crédito la vida no es justa es decir detrás de esa relación mercantil detrás del fetichismo que produce una relación en la que las relaciones sociales de producción son opacas detrás de esa opacidad se pueden esconder y de hecho se esconden todas las relaciones de explotación y dominación que dan lugar a las asimetrías a las desigualdades en la sociedad contemporánea por eso Marx va a terminar el capítulo diciendo no te equivoques si tú quieres eliminar el fetichismo y todo lo que viene detrás del fetichismo tendrás que eliminar lo que lo causa y lo que lo causa son las relaciones mercantiles todo intercambio de trabajo y de riqueza que se haga bajo la forma mercantil estará contaminado de fetichismo y en la medida en la que esté contaminado de fetichismo podrá incluir la ley de Murphy dirá que si puede lo hará incluirá relaciones de dominio y explotación si queremos relaciones sociales de producción si queremos una cooperación social a gran escala que no sea fetichista y que por tanto denuncie o no permita relaciones de dominio y explotación tendremos que ir a una economía planificada fijar los precios de cada mercancía no tanto como fijar los precios como eliminar como eliminar el concepto de mercancía te pongo un ejemplo por más de que lo vamos a leer lo vamos a leer porque en esto Marx entra a fondo en lo que queda de capítulo toda sociedad para poder sobrevivir tiene que planificar tiene que organizar el trabajo y tiene que organizar el reparto de riqueza nadie vive pero ni nosotros ni un mono nadie vive nadie puede sobrevivir si no es capaz de arrancar a la naturaleza los insumos energéticos que necesita para vivir para arrancar a la naturaleza esas cantidades de energía en las formas de proteína de minerales de agua para poder arrancar a la naturaleza lo que necesito para vivir yo tengo que organizar mi jornada laboral tengo que organizar el trabajo para poder sacarle partido a esa jornada laboral tendré que cooperar con otros iguales a mí en el reparto de trabajo pues bien igual que planifico el reparto de trabajo tendré que planificar el reparto del producto de ese trabajo que son los valores de uso lo que hace la sociedad mercantil es planificar organizar perdón organizar el reparto de trabajo y reparto de riqueza de forma mercantil yo sé yo sé lo que se vende o sé lo que merece la pena trabajar o no cuando llego al mercado y lo vendo o no lo vendo sé si mereció la pena o no mereció la pena a posteriori y ahí es donde opera el fetichismo para que no haya fetichismo esa organización del trabajo y esa organización del reparto de la riqueza tiene que hacerse a priori no a posteriori tiene que ser el producto de una deliberación entre iguales tiene que ser el producto de la democracia entonces es cuando no hay ningún fetichismo y entonces trabajaremos más o trabajaremos menos viviremos mejor o viviremos peor pero no unos a costa de otros las relaciones de producción no esconderán relaciones de dominio o explotación y si las hay serán transparentes oye a lo mejor es que nos gusta que nos exploten y que nos dominen no pasa nada sobre gustos no hay nada escrito ¿vale? si hay quien le gusta que le peguen y hay quien le gusta que le exploten ¿no? si como decía Salustio ¿no? la gente lo que quiere es un amo justo ¿no? bien perfecto oye no hay ningún problema ¿no? pero que sea transparente Marx nos va a poner como ejemplo al final del capítulo cuatro modelos sociales que son absolutamente transparentes donde puede haber explotación puede haber relación de dominio pero no hay fetichismo una es la sociedad feudal en la que la relación feudobasallática amo y esclavo perdón amo-siervo es una relación transparente el siervo sabe cuántos días cuántos jornales al año trabaja para el amo y punto es decir no hay nada que esconder en todo esto le podrá gustar o no le podrá gustar pero no hay fetichismo ninguno en el caso de un esclavo está clarísimo quién trabaja para quién ¿no? si pues tampoco hay ningún tipo de fetichismo por eso el amo suele dormir con la puerta cerrada porque el fetichismo ha quedado digamos no hay ningún fetichismo y por tanto el esclavo sabe perfectamente quién le está explotando y bajo qué condiciones ¿no? y Marx habla por ejemplo de la sociedad patriarcal la familia extensa patriarcal en la que en la que cada miembro de la familia cumple su función social y su función productiva sin ningún tipo de fetichismo el niño cuida las cabras el abuelo se ocupa del cercado la abuela es la que mata los pollos la mujer es la que friega y la que no sé qué el marido es el que va a sembrar ahí está todo el mundo colocado y además es más no solamente está todo el mundo colocado sino que desde que naces ya tienes tu lugar ¿no? dentro de la comunidad no hay ningún fetichismo todo el mundo sabe perfectamente lo que hace y sabe perfectamente lo que colabora al común y lo que recibe del común otra cosa es que haya una ideología que justifica y le pone y le pone lubricante a esas relaciones de dominio y de explotación pero no hay fetichismo y nos dice Marx por último y por último podríamos imaginar una asociación de seres humanos libres que decidan de forma voluntaria cómo van a repartir el trabajo y cómo van a repartir la riqueza digo yo dice Marx por proponer por si a alguien se le ocurre que puede ser una buena idea ¿no? pues en esa asociación de seres humanos libres pues tampoco habría ningún fetichismo las relaciones de producción serían diáfanas serían cristalinas ¿sí? Alfonso Una pregunta Sí Sí Entonces ¿sería incompatible una sociedad planificada con existencia de relaciones mercantiles? Repite la pregunta que se ha cortado un poquito Luis Sí ¿sería inconcebible una sociedad planificada con la pervivencia de relaciones mercantiles? porque sí que sí sí que se ha dado el caso de sociedades de sociedades digamos socialistas con 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 elementos de mercado por ejemplo Yugoslavia o o o ese tipo de ha habido casos ¿no? Sí El fetichismo el fetichismo se produce eh toda vez toda vez que las relaciones de intercambio no son transparentes ya con esto lo que quiero decir es que aunque una sociedad esté planificada puede haber fetichismo eh si la si las relaciones de intercambio se han planificado de forma oscura para los participantes esa oscuridad puede esconder relaciones de dominio y de explotación ¿sí? Sí con lo cual con lo cual eh la planificación en sí por sí no te inmuniza contra el fetichismo lo que te inmuniza contra el fetichismo es la democracia la de verdad la radical la radical no 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 la no la de no la americana no la sí vale es decir entonces claro cuando hablamos de democracia es que claro las palabras se han prostituido tanto que ya es difícil eh poder eh saber a qué a qué nos referimos ¿no? sí eh pero digamos pero bueno aceptando aceptando que la planificación fuera transparente aceptando que la planificación fuera transparente que insisto eso también habría que habría que mirarlo con con lupa ¿vale? porque precisamente gran parte de los problemas del socialismo real han venido de la burocratización extrema de ciertos de ciertas partes de la estructura administrativa que eh impidieron eh la transparencia del sistema para los para los productores y aún cuando hubiera justicia los productores podían no vivirla como justicia precisamente por ignorar la forma en la que se repartía el trabajo o el reparto de riqueza ¿vale? es decir el fetichismo el fetichismo puede esconder explotación o no lo grave del fetichismo es que el productor lo vive como algo que se le niega como una información como una información y una participación un derecho a la participación en la toma de decisiones que se le niega y en la medida en la que se le niega o a la que no tiene acceso lo puede vivir como con todo tipo de conspiranoia eh como si fuera eh un una un acto de explotación ¿vale? entonces por eso el tema de la planificación es un tema delicado es un tema delicado porque puede esconder eh puede puede ser opaco eh y traer problemas muy graves detrás aún cuando fuera justa te das cuenta Luis ¿no? aún cuando fuera justa la planificación si es opaca parece más un paternalismo un como decían los monarcas antiguos un despotismo un despotismo ilustrado ¿no? podría ser pero pero si hubiera mercado en una sociedad planificada o ciertos elementos de la producción estuvieran sujetos a mercado en esos en esa parte de la producción estaríamos a expensas del fetichismo ¿qué se diría creo yo si entráramos en un debate colectivo al respecto que mientras que los elementos que estén en el mercado no sean esenciales para la vida y para la ciudadanía no son peligrosos pero eso no quiere decir que no pueda haber fetichismo detrás lo malo o digamos lo que sería gravísimo es que hubiera fetichismo en repartos de trabajo y de riqueza que pongan en cuestión o en peligro las condiciones de ciudadanía vamos a vamos a la lectura por favor Monse empieza tú 4 el carácter fetichista de la mercancía y su secreto primera vista una mercancía parece ser una cosa trivial de comprensión inmediata su análisis demuestra que es un objeto endemoniado rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas en cuanto valor de uso nada de misterioso se oculta en ella ya la consideraremos desde el punto de vista de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto de trabajo humano es de claridad meridiana que el hombre mediante su actividad altera las formas de las materias naturales de manera que le sean útiles se modifica la forma de madera por ejemplo cuando con ella se hace una mesa no obstante la mesa sigue siendo madera una cosa ordinaria sensible pero no bien entra en escena como mercancía se transmutan cosas sensorialmente suprasensible no solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si por libre determinación se lanzara a bailar gracias Monse y ya veis cuando pasáis por un cuando pasáis por un una cristalera un escaparate un escaparate del chino de vuestro barrio las mercancías que hay expuestas en el escaparate del chino se muestran de una manera relativamente diferente a las que se muestran las que están expuestas en el escaparate de Tiffany's en la quinta de Nueva York ¿verdad que sí? ¿sí? y uno dice oye pero pero si son mercancías ¿por qué razón el reloj Casio del todo a cien de mi barrio no muestra el esplendor que muestra que muestra el collar el collar de Tiffany's ¿eh? es decir ¿qué le pasa? ¿qué cualidad suprasensible tiene uno con respecto al otro que le hace tan diferente? ¿no? Alfonso continúa tú por favor bueno el carácter místico de la mercancía no deriva por tanto de su valor de uso tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor en primer término porque por diferentes que sean los trabajos útiles o actividades productivas constituye una verdad desde el punto de vista fisiológico que se trata de funciones del organismo humano y que todas esas funciones sean cuales fueran su contenido y su forma son en esencia gasto de cerebro nervio músculo órgano sensorio etcétera humanos en segundo lugar y en el tocante a lo que sirve de fundamento para determinar las magnitudes de valor esto es a la duración de aquel gasto o a la cantidad del trabajo es posible distinguir hasta sensorialmente la cantidad del trabajo de su calidad en todos los tipos de sociedad necesariamente hubo de inter hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que insume la producción de los medios de subsistencia aunque ese interés no fuera uniforme en los diversos estadios del desarrollo finalmente tan pronto como los hombres trabajan unos para otros su trabajo adquiere también una forma social ¿de dónde brota? nos dice con las mercancías es asombroso como valor de uso una mesa es una mesa está hecha de madera y no tiene nada especial que le haga parecer algo diferente a una cosa física y en cuanto a producto del trabajo pues ¿cuál es la duda? ¿qué diferencia hay entre el trabajo del carpintero el del ingeniero el del astronauta o del médico al final todos están poniendo sobre su producto sangre cerebro sudor ¿dónde radica la especificidad de la mercancía que le hace adquirir esas esas propiedades tan tan esplendorosas ¿no? a diferencia del resto del resto del mundo de las cosas dice inclusive si estuviéramos hablando de cantidades de trabajo y de cualidades de calidades de trabajo pues hasta eso es muy fácil de ver y de medir una cosa bien hecha es una cosa bien hecha y se ve a simple vista una mesa o una silla y si tiene más o menos cantidad de trabajo o más o menos horas se han puesto en él eso pues aparentemente también es una cosa absolutamente objetiva y que no requiere ningún tipo de lucubración nos dice ¿de dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo no bien asume la forma de mercancía? Julián adelante tú ¿de dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue el producto del trabajo en cuanto se forma mercancía? ¿de dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo no bien asume la forma de mercancía? Obviamente de esta forma misma la igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad de valor de los productos del trabajo la medida del gasto de fuerza de trabajo humano por su duración cobra la forma de la magnitud del valor que alcanzan los productos del trabajo por último las relaciones entre los productores en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo gracias gracias nos dice de donde surge esas peculiaridades de la mercancía pues de la mercancía nos dice la igualdad de los trabajos lo que iguala los trabajos entre los seres humanos que permite intercambiar las mercancías dice esa igualdad viene dada de el gasto de fuerza de trabajo que se mide dice que se mide precisamente por la magnitud de valor es decir no por el trabajo individual sino por el trabajo abstracto como veíamos en el parágrafo anterior las relaciones entre los productores revisten la forma de una relación social entre los productos del trabajo relación social entre cosas no entre personas continúa Marta lo misterioso lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente pues en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo como propiedades sociales naturales de dichas cosas y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global como una relación social entre los objetos existente al margen de los productores es por medio de este quid pro quo toma una cosa por otra como los productos del trabajo se convierten en mercancías en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales de modo análogo la impresión luminosa de una cosa sobre el nervio óptico no se presenta como excitación subjetiva de ese nervio sino como forma objetiva de una cosa situada fuera del ojo pero en el acto de ver se proyecta efectivamente luz desde una cosa el objeto exterior en otra el ojo es una relación física entre cosas físicas gracias nos dice lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente pues en que la misma la forma mercantil refleja muestra ante los hombres el carácter social de su propio trabajo su trabajo es concreto pero la forma mercantil muestra que su trabajo concreto tiene un reflejo en el trabajo de los demás tiene un reflejo se expresa a través de las cantidades de trabajo ajeno nos dice refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo como propiedades sociales naturales de dichas cosas y por ende en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global como una relación social entre objetos existentes al margen de los productores por un lado el productor siente percibe es una es una es producto de la imaginación del productor el productor siente que de pronto su producto vale tiene la propiedad de valer tiene una propiedad que no depende de lo que él ha puesto vale más o vale menos y vale más o vale menos en una relación social entre cosas que se genera sin que él pueda tener control sobre ella es por medio de este que procuo tomar una cosa por la otra como los productos del trabajo se convierten en mercancías y entonces él pone como ejemplo de tomar una cosa por otra el ejemplo de la visión en el que nosotros percibimos los objetos externos como si realmente estuvieran ahí fuera cuando realmente lo que estamos percibiendo es luz que llega a nuestro nervio óptico que ha sido reflejada por el objeto es una relación física entre cosas físicas continúa Miriam por el contrario por el contrario la forma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo en que dicha forma se representa no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos ni con las relaciones propias de cosas que se derivan de tal naturaleza lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es sólo la relación social determinada existente entre aquellos un momentito fijaos nos dice la relación entre las digamos lo que se pone de manifiesto en la mercancía es que la relación que hay entre ellas no tiene nada que ver con los físicos no forma parte el valor de la mercancía el valor es una relación social es una relación social entre los productores que se expresa a través de la relación de intercambio entre las mercancías pero no está en las mercancías lo único que hacen las mercancías es mostrar dirá Marx más adelante las relaciones de dominio y explotación que hay entre los productores pero no a través de los productores sino a través de las mercancías termina el párrafo Miriam lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es sólo la relación social determinada existente entre aquellos de ahí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso en este los productos de la mente humana parecen figuras autónomas dotadas de vida propia en relación unas con otras y con los hombres otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana a esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo no bien se los produce como mercancías y que es inseparable de la producción mercantil gracias Miriam Luis ¿te apetece? quita el vídeo si quieres a ver cómo se te da el audio ese ese carácter fetichista del mundo de las mercancías se origina como el análisis precedente lo ha demostrado en la peculiar índole social del trabajo que produce mercancías si los objetos para el uso se convierten en mercancías ellos se deben únicamente a que son productos de trabajos privados ejercidos independientemente los unos de los otros el complejo de estos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global detente un momento Luis nos dice si los objetos para el uso se convierten en mercancías ellos se deben únicamente a que son productos de trabajos privados ejercidos independientemente de unos productores con respecto a otros y que se encuentran en un mercado luego los productos pero los productos han sido desarrollados de forma independiente si hubieran sido generados de forma colectiva esos productos no habría ningún fetichismo cada uno sabría perfectamente lo que hizo el de al lado pero como son realizados de forma privada cada uno en su pequeño taller cada uno en su fábrica cada uno en su país o en su comunidad no tienen manera de saber cuál es el rendimiento la tecnología la manera en la que trabaja el otro productor el complejo de estos trabajos la suma total de todos estos trabajos es lo que constituye el trabajo social global hay que distinguir la mesa que produjo Pepito o María de la producción de mesas que se produce dentro del espacio comunitario en el que tiene lugar el intercambio quien va a decidir el valor de la mesa no es el trabajo que puso Pepito o María en su mesa particular lo que va a decidir la relación de intercambio su valor es la producción social de mesas que es la que define el precio de partida en un mercado equilibrado donde la oferta y la demanda están compensadas continúa Luis si estabas leyendo tú como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo los atributos especialmente sociales de sus trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio o en otras palabras de hecho los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y a través de los mismos entre los productores a esto por ende las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les pone de manifiesto como lo que son vale decir no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas nos dice a los productores como los productores trabajan de forma independiente y no tienen conocimiento de lo que ha hecho el resto de los productores de ese mundo de producción de mercancías el sistema productivo se pone de manifiesto o se le se le muestra a los productores de forma invertida de forma invertida no como lo que son como relaciones sociales entre personas con sus relaciones de dominio y de explotación sino como relaciones sociales entre cosas son las cosas las que se relacionan en el mercado y le devuelven al productor una imagen fetichizada oculta opaca de sus relaciones sociales dice relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas Silvia adelante tú entonces es solo en su intercambio es solo en su intercambio donde los productos del trabajo adquieren una objetividad de valor socialmente uniforme separada de su objetividad de uso sensorialmente diversa tal decisión del producto laboral en cosa útil y cosa de valor solo se efectiviza en la práctica cuando el intercambio ya ha alcanzado la extensión y relevancias suficientes como para que se produzcan cosas útiles destinadas al intercambio con lo cual pues ya en su producción misma se tiene en cuenta el carácter de valor de las cosas a partir de ese momento los trabajos privados de los productores adoptan de manera efectiva un doble carácter social por una parte en cuanto a trabajos útiles determinados tienen que satisfacer una necesidad social determinada y con ello probar su eficacia como partes del trabajo global del sistema natural caracterizado por la división social del trabajo de otra parte solo satisfacen las variadas necesidades de sus propios productores en la medida en que todo trabajo privado particular dotado de utilidad es pasible de intercambio por otra clase de trabajo privado útil y por tanto le es equivalente la igualdad de trabajos totos totos coelo totos caelo totalmente totalmente diversos solo pueden consistir en una abstracción de su desigualdad real en la reducción al carácter común que poseen en cuanto a gasto de fuerza humana de trabajo trabajo abstractamente humano el cerebro de los productores privados refleja ese doble carácter social de sus trabajos privados solamente en las formas que se manifiestan en el movimiento práctico en el intercambio de productos el carácter socialmente útil de sus trabajos privados pues solo lo refleja bajo la forma de que el producto del trabajo tiene que ser útil y precisamente serlo para otros el carácter social de la igualdad entre los diversos trabajos solo bajo la forma del carácter de valor es común a esas cosas materialmente diferentes el carácter social de la igualdad entre los diversos trabajos solo se manifiesta solo bajo la forma del carácter de valor de valor que es común a esas cosas materialmente diferentes los productos del trabajo entonces aquí nos dice Marx en este larguísimo párrafo que el trabajo privado que parecía que era independiente y que era algo que hacía cada uno en su patio en su patio o en su taller resulta que el trabajo privado muestra en el intercambio su carácter social el carácter social lo muestra de una doble manera nos dice por una parte en la medida en la que ese trabajo útil tiene que demostrar su valor social en el intercambio tiene que satisfacer necesidades ajenas que no son las suyas ¿vale? y nos dice y por otra parte solo mediante ese intercambio el productor puede satisfacer sus propias necesidades porque si es capaz de satisfacer con su trabajo en necesidades ajenas entonces podrá obtener lo que necesita él para vivir y además se producirá el intercambio en una relación de intercambio que no está relacionada con su trabajo personal sino con el trabajo abstractamente humano con la productividad social media que en ese momento histórico hay en su comunidad continúa la lectura Juan adelante por consiguiente por consiguiente el que los hombres no tienen entre sí como valores los productos de su trabajo no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras embutidas materiales del trabajo homogéneamente humano a la inversa al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos equiparán recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano no lo saben pero lo hacen no lo saben no lo saben pero lo hacen al intercambiar sus productos lo que están haciendo es comparar sus respectivos trabajos particulares con trabajo abstractamente humano ellos no lo saben pero lo hacen adelante Juan el valor en consecuencia no lleva escrito en la frente lo que es por el contrario transforma a todo producto del trabajo en un jeroglífico social más adelante los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico desentrañar el misterio de su propio producto social y aunque la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo a igual título que el lenguaje fíjate lo que dice Juan aquí nos dice ellos no lo saben pero lo hacen ellos están equiparando sus trabajos particulares como trabajo social no lo saben pero lo hacen igual que cuando nosotros hablamos nos dice Marx utilizamos unas reglas gramaticales que desconocemos pero las usamos y aunque luego venga la ciencia aunque luego venga la economía política a explicarnos cuáles son las reglas da igual nosotros utilizamos el mercado independientemente de que tengamos conocimiento teórico o no de las reglas igual que los seres humanos utilizamos el lenguaje tengamos conocimiento o no de la gramática ¿vale? en la ignorancia de las reglas en la ignorancia de las reglas los seres humanos vivimos a expensas de leyes que ignoramos pero que las ignoremos o no condicionan los resultados de nuestra actividad nos condicionan nos condicionan como la ley de la gravedad y diréis ya pero no es lo mismo las leyes del mercado que la ley de la gravedad las leyes del mercado las puedo cambiar la ley de la gravedad no mentira las leyes del mercado tampoco las puedo cambiar ¿vale? la diferencia que hay sí ¿qué le vamos a hacer? ¿pero por qué? ¿por qué? a ver a ver lo que yo puedo hacer es conocer las leyes y utilizarlas en mi favor ¿vale? permitidme una ahora que ya estáis cansadas se ha equivocado la carrera también Jorge ¿yo? ¿por qué? tenía que ser compañero vamos a ver ¿vosotros sabéis por qué huele un avión? por un acto de fe vamos a ver por la diferencia de presión entre las alas eso dice eso dicen algunos ingenieros había que ver un avión qué bueno esto es que tan cansada que me echa la risa floja vamos a dibujar un B-52 ¿vale? clarísimo 52 ¿verdad? lo puedo ver lo puedo ver ahora sí estos no van a bombardear el capitolio no esto no el aire es un fluido el aire es un fluido igual que el agua ¿vale? y en la medida en la que es un fluido la dinámica de fluidos opera en cualquier medio que se comporte como tal por tanto cuando el avión avanza en el fluido en este caso el aire una parte una parte del aire pasa por encima del ala y otra parte del aire pasa por debajo del ala en la medida en la que la velocidad del avión es suficiente el impacto del ala contra contra el aire genera lo que se llama una fuerza de suerte sustentación que contrarresta la fuerza de la gravedad que haría que el avión cayera por eso los aviones tienen una velocidad mínima dependiendo el modelo del avión el ancho del ala y el diseño y el diseño del avión tienen una velocidad mínima por debajo del cual caen como una piedra si el avión no alcanza la velocidad mínima para que el ala genere la fuerza de sustentación que compense la fuerza de la gravedad el avión cae como una piedra ¿eso qué quiere decir? ¿quiere decir que los ingenieros han violado la ley de la gravedad? no la ha usado a su favor la ley de la gravedad como la constitución es sagrada ¿vale? es sagrada tú no puedes ir contra la ley de la gravedad lo que puedes hacer es saber cómo funciona y utilizar utilizarla a tu favor para sacarle el partido que le quiere sacar es lo mismo que me imagino perdonadme que me meta Magdalena en vuestro terreno lo que hace un médico con una vacuna ¿no? si cuando hacéis una vacuna pues no es que vais en contra del virus lo que usáis es el virus lo manipuláis ¿no? para inocularlo y utilizar las fuerzas de la naturaleza en nuestro favor no en contra exactamente lo mismo que se hace con la naturaleza y es exactamente lo mismo que debería ser un revolucionario con las leyes de la economía ¿vale? que es utilizar esas reglas pues en favor del cambio social que se quiere utilizar pero bueno sin ir tan lejos lo que nos está diciendo lo que nos está diciendo Marx es que cuando yo conozco las reglas puedo puedo operar sobre ellas pero eso no me exime del cumplimiento de las leyes las leyes son las leyes yo no puedo ignorarlas ¿vale? lo que puedo hacer es conocerlas y trabajar con ellas eso sí y en la medida en la que yo comprenda las leyes en este caso de la naturaleza entonces es cuando comienza el reino de la libertad el reino de la libertad comienza allí nos dice Marx donde acaba el reino de la necesidad donde soy capaz de acabar o de controlar donde soy capaz de controlar todo lo que respecta a la necesidad en ese momento empieza lo que verdaderamente nos hace humanos y por lo que merece la pena vivir que es el reino de la libertad continuemos la lectura termina el párrafo por favor el descubrimiento científico ulterior de los productos del trabajo en la medida en que son valores constituyen meras expresiones como el carácter de las cosas de cosas del trabajo humano empleado en su producción inaugura una época en la historia de la evolución humana pero no pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad que envuelve a los atributos sociales del trabajo detente un momentito Juan el descubrimiento científico ulterior posterior de que los productos del trabajo en cuanto a valores constituyen meras expresiones con el carácter de cosas del trabajo humano empleado en la producción inaugura una época en la historia de la evolución humana por primera vez nos dice Marx a partir de este momento somos capaces de comprender las reglas de la economía y poder operar y poder operar sobre ellas pero el hecho de conocerlas no nos exime de la necesidad de cumplirlas en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad que envuelve los atributos sociales del trabajo aunque conozcamos el fenómeno del fetichismo no quedamos libres del fetichismo si queremos eliminar el fetichismo no bastará con conocerlo habrá que cambiar las relaciones sociales de producción y de intercambio que generan el fetichismo entonces sí ¿vale? sí ¿podemos conocerlo? sí ¿podemos saber cómo eliminarlos? también pues que sepáis que hasta que no lo eliminemos hasta que no eliminemos las relaciones mercantiles que provocan el fetichismo seguiremos siendo víctimas del fetichismo por muy marxistas y estudiosos que seamos al respecto ¿vale? cuando vamos a comprar Coca-Cola cuando nos bebemos una Coca-Cola en el mercado cuando nos bebemos una Coca-Cola en el bar junto con el azúcar entran todas las relaciones de dominio y de explotación que crearon la Coca-Cola ¿vale? ¿sí? cuando nos tomamos ese líquido burbujeante y decimos ¡oh! qué buena está ¿no? es un asco sí, es verdad yo es que ya no lo soporto pero reconozco que de niño reconozco que de niño me flipaba ahora ya de mayor ya no cuando te bebes la Coca-Cola junto con la Coca-Cola entra el fetichismo que envuelve la Coca-Cola la sensación de vivir ¿cómo le llamaba? la chispa la chispa de la vida la chispa de la vida pero además entra el trabajo de la maquila entra la explotación infantil donde se obtienen los productos los productos básicos para la producción de la Coca-Cola entra la explotación de clase que va detrás del sistema impositivo y del sistema laboral todo eso va junto con la chispa de la vida ¿vale? y por mucho que nosotros seamos conscientes del fetichismo de la mercancía no podemos evitarlo si no cambiamos las relaciones sociales de producción que han dado lugar a ese fetichismo ¿pero esto va para cada producto entonces? para todos Marín ¿vale? para todos los productos que se produzcan en un mercado para ser intercambiados por medio de una relación mercantil y en última instancia todas nuestras relaciones sociales ¿cómo dices Víctor? en última instancia todas nuestras relaciones sociales en esta sociedad que tenemos sí sí las relaciones sociales serían entonces una relación mercantil o de dominio esconden digamos todas nuestras relaciones sociales en la medida que somos productores y que intercambiamos los productos de nuestro trabajo en un mercado están sujetas a fetichismo y esconden u ocultan las relaciones de dominio y explotación que hay detrás de ellas os pongo un ejemplo ¿por qué razón la hora de un ingeniero se paga a 50 euros o a 40 euros la hora y la de un cajero de McDonald's a las 6? ¿es un médico? ¿o un médico? bueno no quería usar la palabra médico porque como hay dos médicos en el grupo no quería herir sensibilidades pero ¿un abogado o un arquitecto? ¿por qué razón la de el director el director financiero de un banco gana 400 o 300 veces más que el cajero? ¿por qué? ¿por qué el precio de su salario? porque el mecanismo mercantil de intercambio de trabajo permite ocultar las relaciones de explotación y de dominio que están detrás de esas relaciones por tanto si nosotros queremos eliminar esas digamos queremos hacer transparente esa relación de explotación lo que hay que eliminar es el carácter mercantil del intercambio ¿vale? pero ¿cómo? ¿cómo? Suéltalo ya Silvia estamos grabando ¿vale? estamos grabando hay cosas que no se pueden decir creo que más adelante Marx propone algo que dice que hay que cambiar la idealidad ¿cuál es el ideal social que tenemos? y eso pues no se cambia fácilmente lo vamos a ver al final del parágrafo al final del capítulo Marx hace una propuesta muy clarita pero muy clarita ¿vale? es la única es la única que hay en todo el libro ¿vale? es la única ¡qué hunger para la siguiente! bueno a ver ¿dónde estábamos? ¿dónde estabas leyendo? estaba leyendo Juan ¿verdad? ¿dónde está Juan? ha desaparecido ha perdido la conexión pobre Juan bueno a ver ¿dónde nos habíamos quedado? dice pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad es decir el hecho de conocer estas relaciones en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad que envuelve los atributos sociales del trabajo un hecho que solo tiene vigencia para esta forma particular de producción para la producción de mercancías a saber que el carácter específicamente social de los trabajos independientes consiste en su igualdad en cuanto trabajo humano y asume la forma del carácter de valor de los productos del trabajo tanto antes como después de aquel descubrimiento se presenta como igualmente definitivo antes quienes quienes están inmersos en las relaciones de la producción de mercancías así como la descomposición del aire en sus elementos de sus elementos por parte de la ciencia deja incambiada la forma del aire en cuanto forma de un cuerpo físico gracias Ana bueno pues si os parece bien lo dejamos aquí y el miércoles que viene terminamos el capítulo lo que queda de capítulo compañeras es de traca ¿vale? lo que queda del capítulo es un espectáculo así que por favor el miércoles que viene no faltáis ni una ¿vale? ¿es miércoles o jueves? perdón el jueves perdón es que como llevamos tres seminarios en marcha se me han cruzado los cables es verdad Jorge te estamos viendo doble todo el tiempo estás Jorge 2 ahí tu gemelo ahí abajo yo y mi peón ese es al que exploto estaba claro estaba claro que esto había había explotación por algún sitio y mi peón y chicas y recordad que el martes que viene a las 7 haremos una sesión especial para debatir discutir el parágrafo 1 Magdalena Francisco os invito a que pongáis el mayor interés en leer ese parágrafo ya hemos hecho los deberes el martes ya no me acordaré muy bien muy bien voy a intentar yo hacer esos deberes sí sí estáis invitadísimas todas el martes vale así que nos vemos el martes tengo que decir que no lo he leído ánimo buenas noches a todos buenas noches adiós